con su bitácora desde la resistencia. Querido Diego, ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿Qué opinas del tema del aeropuerto, la obra más monumental que se ha construido en el mundo en los últimos tiempos? Bueno, José, te contestaré, pero permíteme, permíteme que haga dos comentarios iniciales. Uno, mi deseo de que el gran Leo Zuckerman pronto sane. Y segundo, nuevamente me veo en la oportunidad de felicitarte porque así lo hice hace uno o dos meses al haber invitado tú a tu programa a Pablo Gómez, que parece que fue flor de un día porque ya no lo he escuchado, pero ahora te felicito por la invitación que le has hecho a Ricardo Monreal porque es también una voz importante que vale la pena escuchar. Entrando en materia, te digo, que es muy grave desde mi punto de vista que en la Secretaría de Gobernación se haya decidido el flujo aéreo en el Valle de México. Una vez más se advierte que este gobierno todo lo hace a la trompa talega, que hace a un lado la ciencia, la técnica y la experiencia para decidir en función de un voluntarismo en el voluntarismo obtuso y criminal. Si su propósito fuera fracasar, no podrían tomar medidas más adecuadas para lograrlo. Y lo peor, José, está por venir. Los pilotos, las asociaciones de pilotos, los controladores aéreos y las empresas mundialmente más reconocidas en esta materia han venido dando señales de alarma por el desastre en el manejo aeroportuario en la zona metropolitana. Una enorme tragedia que estuvo a instantes de ocurrir se evitó únicamente por la pericia de dos pilotos que abortaron el desperdizaje salvando la vida de cientos de personas. Ha quedado claro hasta hoy que la ampliación hecha al aeropuerto militar de Santa Lucía resultó ser un costosísimo monumento a la soberbia del destructor de México y no resolverá el problema de la aviación en la capital del país. Además, José, te digo, como a más de un mes de la inauguración del Felipe Ángeles, no se ha descongestionado el Benito Juárez a pesar de ofrecer a los usuarios del Felipe Ángeles bajas tarifas y a las compañías aéreas algunos beneficios, finalmente la Secretaría de Gobernación hace valer y se impone extorsionando y amenazando a las aerolíneas para utilizar el Felipe Ángeles. Todo esto, José, es el principio de un fracaso anunciado. Primero, seguirá saturado el Benito Juárez por la sencilla razón de que no podrán tener operaciones simultáneas este con el nuevo de Felipe Ángeles. Y en segundo lugar, el espacio aéreo del Valle de México seguirá siendo de alto riesgo porque cada día será más evidente la necesidad de construir un nuevo aeropuerto para la capital. Finalmente, José, quiero recordarle a tu audiencia que en estas fechas probablemente ya estaría entrando en operación el aeropuerto de Texcoco y dejando de operar el Benito Juárez. En estas fechas, José, ya se estarían poniendo a disposición de la Ciudad de México más de setecientas hectáreas, más de setecientos mil metros cuadrados a solo diez kilómetros del Zócalo para hacer en la Ciudad de México un desarrollo maravilloso donde hoy opera el viejo aeropuerto Benito Juárez. Un desarrollo, José, que pudo albergar universidades, escuelas, hospitales, museos, bibliotecas, centros deportivos y mucho más en beneficio de los capitalinos y de muchos millones del Estado de México. José, ninguna capital del mundo tiene esa oportunidad que tuvo México, que nosotros perdimos porque no hubo nadie que detuviera el capricho siniestro de un depredador. Gracias, Diego. Como siempre, un saludo muy cordial. Igualmente a ti, José. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.